hola chicos, hola 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 chicos, este es Piero un youtuber, yo soy el amigo de Piero que? este es Piero estamos con un youtuber famoso que? famoso carosolía Piero tiene su propio capivara capivara tiene un capivara capivara, capivara asi que lo soñamos todo lo que no me creo dale like y suscríbete para llegar a... no me creo que lo soñan no me creo que lo soñan pero... ahora vamos a youtube para poner el video si, describe tu canal chicos de tocar a la campana, chao